El productor de videoclips, el buen Mike Rodríguez, está nominado dos veces en los premios Bandamax. ¿Cuáles? Ponga atención. Los premios Bandamax 2014 se llevarán a cabo este próximo jueves en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México. Entre las categorías que se premiarán este año, se encuentra Mejor Producción de Video, donde Mike Rodríguez, productor y director regiomontano, está nominado por partida doble. El inmigrante de calibre 50. ¿Y qué te costaba de Fidel Rueda? Son las dos producciones que están nominadas en esta categoría y que fueron producidas por el regiomontano. En esta ocasión nos tocó trabajar con calibre 50 y el video que está nominado es el de El Inmigrante. Y también tenemos la nominación de Fidel Rueda, que también es un superartista, ya sabes, calibre es número uno, Fidel Rueda también es de los grandes. De Fidel Rueda es el video ¿Qué te costaba? En la historia de los premios Bandamax, esta es la primera vez que un mismo productor es nominado por dos videos de una misma categoría y para Orgullo es de Monterrey. Estas nominaciones son únicas y exclusivamente gracias a la gente que nos mantiene aquí trabajando, que les gusta nuestro trabajo y mientras eso siga siendo, pues aquí estamos jalando. Los videos del productor Regiomontano competirán contra Banda El Recodo, Banda Carnaval, La Leyenda y Gerardo Ortiz y el ganador se conocerá este jueves en la entrega de premios de Bandamax. Televisa Espectáculos, Lalo Elizondo.